Yo quiero invitarte a acercarnos al Padre nuestro, a la oración de Jesús como una respuesta para navegar las luchas que estás enfrentando hoy, la situación del mundo y el estar a las puertas de la segunda venida de Cristo. ¿Qué te parece? Yo te quiero invitar a abrazar, yo te quiero invitar a abrazar la oración como un estilo de vida, no como algo que hacemos el domingo, no como una práctica diaria y sé que muchos de nosotros aquí estamos escuchando constantemente lo importante que es orar, lo importante que es hablar con Dios, pero a veces no sabemos cómo comenzar o cómo arrancar. Pues te quiero invitar a que tomes el Padre nuestro como una guía, no te voy a invitar a que la repitas porque el cristianismo la ha repetido por siglos, pero repetir Jesús dijo cuando hablen con Dios no repitan las cosas porque la clave no está en repetir una oración, la clave está en vivir la oración como un estilo de vida que es diferente.